Estimados alumnos, bienvenidos a este video tutorial. Voy a dar repaso a algunos temas que hemos visto en PowerPoint para que puedan repasar para su examen de CiberTED. Voy a desarrollar el contenido del simulacro 2 de CiberTED. Esta carpeta te la voy a poner en Cianet para que tú la descargues y mirando este video puedas resolverlo. Aquí vamos a encontrar algunas imágenes, un tema, las preguntas y un PowerPoint sobre el cual desarrollarán el siguiente trabajo. Yo ya he abierto los dos, así es que voy a comenzar dando lectura a las preguntas. Abre el archivo Techos Verdes, ya lo tengo. Voy a continuar. Dice que aplica todo el tema, la presentación estampado. Estampado está aquí. Así es que voy a poner diseño, ficha de diseño, temas, voy a buscar temas, voy a irme al escritorio y en el simulacro 2 está estampado. Lo seleccionas con doble clic y solucionado el tema. Siguiente pregunta dice, aplica el estilo WordArt, relleno VerdeLima, énfasis 2, contorno, énfasis 2. De acuerdo, así es que vamos a seleccionar el texto, vamos a ir a la ficha formato y vamos a elegir VerdeLima, contorno, énfasis 2. Perfecto, esa es. Entonces le voy a dar clic aquí. Y listo, continúo leyendo. Dice, aplica el efecto Transformar, desaparecer por la izquierda, efecto Sombra Inferior e Interior. Así es que el efecto de texto Transformar, desaparecer por la izquierda, debe ser este aquí. Desaparecer por la izquierda. Perfecto, y el efecto de sombra interior, inferior e interior, me dice este de aquí. Perfecto, ya lo tengo. Continúo leyendo. Aplica la fuente Segoe Print para lo que es el texto, ¿no? A ver, Segoe Print. Vamos a ver, de repente ya está con esa letra. Vamos a poner Segoe Print. Segoe Print. Esa no es, debe ser para subtítulos probablemente. Así es que vamos a ponerle Segoe Print. Aquí la tengo yo. Así es que voy a poner lo que me piden ahí. El subtítulo editado por tu nombre y apellido. Sí, eso es, me estaba salteando. Editado por, y pone aquí, apellido y nombre. ¿De acuerdo? Si no tuvieran esa letra, pueden poner cualquier otra. Así es que no hay ningún problema. Continúo leyendo la siguiente pregunta. La pregunta 3 se hace en la diapositiva 2. Modifica el diseño a contenido con título. ¿Ok? Entonces en la ficha Inicio, Diseño, Contenido con Título, es esta de aquí. ¿De acuerdo? Ah, perdón, pero es a la 2. Ahí. Contenido con título. Perfecto. Voy a continuar. Entonces, inserta la imagen 3, se encuentra en tu carpeta de trabajo. Voy a insertar, ficha Insertar, Imagen, Escritorio, en mi caso, Simulacro 2, Imagen 3. Ya está. Esta es. Y continúo leyendo. A ver. Aplica el estilo rápido óvalo metálico. Óvalo metálico será este. ¿Ok? Continúo leyendo. Efecto bisel pendiente. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendremos que ir a Formato, Efecto de la Imagen, Bisel, Pendiente. Vamos a ver cuál es pendiente ahora. Hay que buscar, Convexo, Pendiente. Ahí está. ¿Ok? Voy a continuar leyendo. Efecto iluminado, Verde Lima, 18 puntos. Efecto iluminado, 18 puntos. Verde Lima, 18 puntos. Debe ser este. Ahí está. ¿De acuerdo? Sigo leyendo. Color de enfadito. Bueno, edifica el tamaño de la imagen de acuerdo a la muestra. ¿Ok? Listo. Entonces, a ver. Contenido con título dice aquí. Pero me sale distinto. A ver. Contenido con título. Debe ser imagen con título, probablemente. ¿No? Bueno, a ver. En todo caso, veo que esto está en el otro lado. Así es que voy a copiar el texto. A ver un momentito. Esto lo veo que está aquí según la muestra. Así es que esto lo voy a suprimir. Voy a agrandar esto un poco. Y a este título me dice que le aplique el estilo relleno blanco contorno énfasis. 1 iluminado énfasis 1 para que me quede como está acá. ¿De acuerdo? Así es que voy a buscarle. Me parece que puede ser. Me puede ser. Esa no es. Debe ser esta. Relleno de trama. ¿O es esta? A ver, vamos a ver. Relleno de trama. Ahora, relleno blanco contorno blanco. A ver, a ver. Entonces, relleno blanco contorno blanco. Relleno blanco contorno blanco. ¿Cuál debe ser? Esta puede ser. Bueno, le vamos a poner este de aquí para apurar el video porque si no se va a hacer muy extenso. ¿De acuerdo? Color de relleno, naranja. Tamaño 32 puntos. Color de relleno, naranja. A ver, entonces, relleno de texto, naranja. Le pondré ese naranja, tamaño 32. ¿Ok? Ahí está, tamaño 32. Aplica el marcador de contenido, o sea, el texto que está debajo. Tamaño 16, interlineado 1.5. Entonces, voy a seleccionarlo. Inicio, tamaño 16. El interlineado jóvenes está en el grupo párrafo y es este botón. Interlineado. Es importante porque esto va a venir en la prueba de ciberseguridad. El interlineado, ¿de acuerdo? Así es que le voy a poner 1.5 y lo voy a justificar. ¿Ok? Voy a seguir leyendo. Lo voy a centrar en todo caso. No lo veo ahí centrado. Así que lo voy a centrar. Ya está. A ver, dice, en la diapositiva 3, aplica el marcador de título, el estilo de forma, contorno claro, para que me quede de este modo. ¿Ok? Entonces, en la siguiente diapositiva, formato, estilo de forma, me parece que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Esta de ahí. Voy a darle clic. Efecto sombra interior centro. Efecto sombra, aquí está, entonces. Efecto de forma, sombra, interior centro, debe ser esta. Ya está. Interior centro. Y efecto bisel convexo. Entonces, voy aquí. Estoy en efecto de forma, bisel convexo. Esta es... No es... Convexo. Ahí está. Sigo. Cambia la fuente a Berlin Sans, tamaño 48 puntos. La fuente es el tipo de letra. ¿De acuerdo? Así es que inicio. Vamos a poner Berlin. Berlin Sans, FB, Demi. Acá está. Tamaño de 48. Ya lo está en 48, así es que continúo. Al marcador del contenido aplica el estilo de forma, efecto sutil verde lima. ¿Ok? Aplica numeración, que será la muestra, de color rojo, tamaño 120. Y también me pide interlineado de 1.5. ¿Ok? Así es que rápidamente, para no hacer extenso este video, le voy a aplicar el verde lima, que debe ser este. Verde lima. Ahí está. Voy a ponerle la numeración, está en el grupo párrafo, numeración, le voy a poner este de aquí, pero en color rojo. Así es que numeración y viñetas, le voy a poner este en color rojo y con tamaño, me decía, de 120%. Eso lo controlas aquí, 120. ¿De acuerdo? Acepto y listo. Finalmente, el interlineado es aquí, en el grupo párrafo, interlineado 1.5. Ya está. Perfecto. Continúo entonces. Pregunta 5. También es importante esto de ocultar gráficos del fondo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? A ver, diapositiva 4, en la ficha diseño, formato del fondo, ocultar gráficos del fondo. Luego me piden que aplique relleno de imagen, la imagen 4 de tu carpeta de trabajo. Eso está aquí, relleno con imagen o textura, archivo, imagen 4. Ya está. Ya tengo la imagen, pero sale bastante nítida. Por lo tanto, aquí se aprecia que debe ser un poco más tenue. Eso lo controlamos con la transparencia. Le voy a poner un poco de transparencia para que se note el texto. ¿De acuerdo? Miren, aquí lo controlas, transparencia. Listo. Sigo leyendo entonces. Me dice que al marcador del título aplica el estilo de forma, efecto sutil, verde lima. Me parece que es igual que el anterior. Y vamos a hacerlo de una vez. Disculpen que lo haga rápido, pero no quiero que el video se ponga bastante extenso. Le pondremos este de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle ahora estilo de guardar, horizontal, estrecha, sombra interior. Tamaño de 32 puntos a la letra. Tamaño de 32 puntos a la letra. Está en 40 y tantos. Así es que 32. Ya lo bajé. Modifica el tamaño del marcador y el fículo según aprecias la muestra. Perfecto. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Aplica el marcador del contenido, el estilo de forma coloreado, verde lima. Entonces, a este marcador, formato, estilo de forma, verde lima. Debe ser esta. Así es que la voy a reducir y la voy a poner por aquí. ¿De acuerdo? Me parece que a este texto también hay que ponerle uno de estos estilos. ¿Ok? Vamos a tener que marcarlo. De repente uno de estos estilos. ¿Ok? Por favor. Yo lo estoy haciendo rápido para no hacer extenso. Repite este video. Voy a poner ahora viñetas de tipo imagen. Utiliza la imagen 4 y cambia su tamaño a 200. ¿Ok? Entonces, selecciono el texto y me piden viñeta de tipo imagen. Inicio, viñetas, numeración y viñetas. Voy a apretar aquí imagen. Y en mi carpeta que está en el escritorio, ¿de acuerdo? Buscaré la imagen, en este caso la 5. ¿De acuerdo? Y ahí están los relojitos que se aprecian en la pregunta. Me pide tamaño 200 de esa viñeta. Así es que voy a tener que ir aquí. Acá controlamos 200. ¿De acuerdo? Y finalmente, vamos a ponerle lo que me pide acá. Sangría antes del texto y superior en 1.5. La sangría se hace así. Miren, clic secundario, párrafo, sangría antes de 1.5 y superior de 1.5. También. ¿Ok? Listo. Acepto. ¿Ok? Voy a cerrarlo y listo. Voy a dejarlo así. En la diapositiva 5, aplica el tema base. Voy a seleccionar el tema base. Pero si no hubiera base, pueden poner otro. ¿De acuerdo? Así es que voy a buscar qué tema poner. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de poner cualquier otro tema, si es que no tenemos el tema base. Ahora, el asunto de esta pregunta es la siguiente. Que si yo aplico un tema, este tema que yo aplique, no afecte a todas las anteriores, como acaban de ver. ¿De acuerdo? Voy a poner control Z. ¿Cómo aplico un tema que solamente afecte a la diapositiva en la que estoy ubicado? Voy a poner clic secundario y la opción será aplicar a la diapositiva seleccionada. Por ejemplo, voy a poner el tema Berlín. Voy a darle clic derecho y voy a poner aplicar a la diapositiva seleccionada. Y como verán, solo afecta a esta. Las anteriores se mantienen con el tema estampado, que fue lo que pusimos al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, el tema base no lo tengo aquí. A ver, este es altas. Este es base. Ah, ya, sí lo tengo. Entonces voy a darle clic derecho, aplicar a la diapositiva seleccionada. Este es el tema base. Si ustedes no lo tuvieran, pueden poner cualquier otro. ¿De acuerdo? La idea es practicar el proceso. Sigo leyendo entonces la siguiente pregunta. Al marcador del título aplica el estilo de forma, efecto sutil anaranjado, énfasis 3. A ver, doy clic aquí. Formato, estilo de forma, anaranjado, debe ser este. ¿De acuerdo? Estoy mirando el color parecido para aplicárselo. ¿Ok? Para no alargar el video. El estilo de WordArt tiene que ser relleno de trama, anaranjado, énfasis 3. Bueno, uno que se parezca a este que se ve en la muestra. Así es que voy a seleccionarlo. ¿De acuerdo? Voy a seleccionarlo y probablemente sea este de aquí. ¿De acuerdo? Como ven ahí, es el que más se parece. Así es que continúo leyendo. Lo voy a centrar. Sombra interior. Sombra interior. Y bueno, ese es el estilo de WordArt. Ya. Voy a ponerlo al centro, como veo en la muestra. Así es que inicio centrar. Ahora, una parte importante también, que probablemente ven en el examen en CiberTED, es convertir un marcador de texto, o sea, todo esto que está aquí, en un gráfico esmarar. ¿Ok? O sea, no insertar un esmarar, sino convertir un marcador a esmarar. Y eso es lo que me está pidiendo. Convierte el texto del marcador del contenido en esmarar de tipo lista radial. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, selecciono el texto, doy clic secundario y voy a poner convertir a esmarar. Y voy a buscar el esmarar que me piden, que creo que es esta lista radial. ¿De acuerdo? Yo puedo ir donde dice más gráficos de esmarar y buscar cualquier otro tipo cuando te lo piden en el examen en CiberTED. En este momento es lista radial según la pregunta y, como ya hemos visto, debería ser, a ver, debería ser esta que está aquí a la mano. Esta, lista radial. ¿De acuerdo? Vamos a poner ahora, o a seguir leyendo lo que nos están pidiendo. Combinación de colores multicolor, colores resaltados. ¿Ok? Los colores están aquí. Multicolor, colores resaltados. Esa es la primera opción. Continúo leyendo. Me dice ahora, estilo de esmarar pulido. Los estilos del esmarar están aquí. Dice estilos pulidos debe ser este de aquí. No es. Este es el primero. Ok. Ese es pulido. Voy a continuar. Cambia el tamaño del texto a 24 puntos. Ok. Así es que inicio 24 puntos. Será más o menos bastante grande. A ver, 24 puntos. No me va a alcanzar. Voy a tener que jalar el esmarar. A ver, vamos a ver cómo lo trabajamos. Voy a estirarlo. 24 puntos. Pero no va a quedarme como está aquí. Así es que inserta la imagen 2. A ver, voy a insertar la imagen 2 en este recuadro. Le doy clic en este icono de la imagen. Y busco la imagen 2. Ya está. Esto lo voy a mover aquí. Según lo que veo. Esto debe estar aquí. Según lo que estoy viendo. Y esto debe quedar normal. A ver. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Tal vez. No ha sido clara la indicación. A ver, vamos a ver. O estoy retrocediendo con control Z. Ya no puedo retroceder. Y si lo borro con esto. Bueno. Ni modo. A ver. Ya lo empecé. Me parece que había que seleccionar solamente las dos primeras. Y no todo. Todo el contenido. Ok. A ver. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Voy a guardar como. Ahorita. Voy a grabar techos verdes terminados. Ok. Techos verdes terminados. Y voy a tratar de abrir del original el texto. A ver si mi teoría es correcta. Me parece que este texto. Debería estar acá. Lo voy a poner aquí. Pero como dije. Voy a agarrar solo este texto. Me parece que es. Lo voy a convertir a esmarar. A ver. El tipo lista. No. Se agarra todo. Ni modo. Ya. Pero. A ver. A ver. El esmarar no ha quedado como está en la muestra. Así es que. Voy a tener que. Trabajarlo un poco más. A ver. Ese texto debe estar más grande. Ok. Más o menos así está. En la muestra. Igual que esto. Está un poco más grande. Grande. Ok. Y. Veo que aquí. Está. Aparte del texto. Ok. Bueno. Como verán. Parece que. De repente. No es el. El esmarar. Correcto. Pero ya. Ya está resuelto. Ok. Esto lo voy a poner un poco más acá. Voy a agrandarlo un poco. Voy a agrandarlo un poco más. Y ya está. Ok. A ver. Este trabajo. No debería ser así. Pero bueno. Estoy tratando de. De que más o menos. Tenga sentido. Ahí está. Listo. Esto lo voy a poner un poco más oscuro. Para que se note el texto. Ahí está. Perfecto. De acuerdo. Muy bien. Ahí está entonces la opción terminada. Del esmarar. La pregunta 7. Es este. Aquí está la muestra. Ustedes lo van a resolver. De acuerdo. Ustedes lo resuelven a manera de práctica. Y yo voy a resolver la última. Que es. Simplemente de poner efectos de transición. Y animaciones. De acuerdo. Me dice que le aplique. El efecto de transición. Caer. A toda la presentación. Ok. Entonces voy a la ficha. Transiciones. Caer. Justo es esta. Y para que. Todas tengan esta transición. Simplemente pongo. Aplicar a todo. De acuerdo. Ya está. Los siguientes efectos de animación. Solo a la diapositiva. Solo a la diapositiva 3. Como lo indica aquí. Efecto de entrada. Soltar. Al marcador. Del título. Del título. Soltar. Diapositiva 3. Soltar. Entonces. Ficha animaciones. El efecto. Soltar. Si aquí no hay soltar. Voy acá. Dice más efectos de entrada. Y soltar. Debe estar por aquí. Soltar. Acá está. Voy a poner aceptar. Y listo. Ok. Sigo leyendo la otra indicación. Dice. Efecto de entrada. Estirar. Al marcador del contenido. O sea. Todo esto. Estirar. Si estirar no estuviera aquí. Ya vieron que puedo ir acá. Donde dice. Más efectos de entrada. Y buscar. Estirar. Que debe estar. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Estirar. Ahí está. Acepto. Y listo. Muy bien. Finalmente voy a poner. Guardar. Y de esta manera. Hemos terminado este simulacro. Por favor. Yo no he resuelto la pregunta 7. Para cortar el video. Ustedes lo resuelven. Sin embargo. He resuelto los puntos más importantes. Que deben de practicarse. Como el interlineado. La numeración. La imagen de fondo. Repasen eso. Es importante. Convertir a un esmarar. Un texto. Ok. Cómo aplicar un tema. Solo a una diapositiva. Como ya viste. De acuerdo. Clic derecho. Aplicar a la seleccionada. Y los efectos de animación. Muy bien jóvenes. Que tengan un buen examen. Si verte. Nos vemos en otro tutorial. Bien. Gracias. Gracias.